Veníamos dándole lugar en la agenda a todo lo que tenía que ver con salud mental en los últimos días y también veníamos hablando de cuestiones como por ejemplo diagnósticos tipo dentro del espectro autista y también hablamos del uso medicinal o para la salud del cannabis para esos tratamientos. Para seguir poniéndolo en agenda se nos ocurrió investigar un poco de qué manera los animales pueden colaborar con este tipo de tratamientos. Así que tenemos el foco puesto ahora en chiquitos y chiquitas que tengan diagnóstico en el marco de autismo pero vamos a aprender ahora cómo estos perritos hermosos nos pueden ayudar. Le mando un beso a mi perra fiesta, te extraño. Ay no, qué maravilloso lo que vamos a ver ahora. Estamos con Margarita Ciades, psicomotricista, directora de Bocalán Argentina, Emilia Linares, terapista Ocopucopacenal, cálculo que dice que inició loba, y coordinadora del área de cachorros en Bocalán. Tenemos acá además, ¿cómo se llaman ellas? Ellas Areta y El Estomate. ¿Son pareja? No. No, lo pregunto porque vinieron juntitos. La cosa de ellos es una cosa de locos. Sabes que estaba leyendo un poco la información que uno claramente desconoce y hay un momento en el cual, en el artículo que leía, se habla de un pensamiento basado en los sentidos, como el perro también tiene en su mente las imágenes, los olores. Por eso se lleva tan bien la terapia entre chicos con TEA con animales. ¿Hay una cosa basada en sentimientos, sensaciones? Hay algo que tiene que ver con que los perros no tienen un lenguaje verbal. Claro. Sí, y muchos de los niños dentro de la condición tampoco. Entonces esto favorece este vínculo donde no hay una demanda verbal que haga que los niños se vuelvan algo aversivos al estar en contacto con los perros. Ahí entendí todo, porque me parece mucho más directo que explicar, no, hacen muy bien los animales, y yo claramente, y sí, yo también te quiero tocar. Pero no podemos tocarlo cuando están con el chaleco, ¿verdad? Cuando están los perros de trabajo, en este caso, cuando están trabajando, tienen el chaleco puesto. Como nosotros, a veces tenemos nuestro uniforme, ellos también, y entonces tenemos que condicionarlos a que en espacios públicos ellos están concentrados en su labor. Ajá. Para que no lo invadan. Exacto, y no lo distraigan de su tarea. Absolutamente. Igual, ¿yo qué hice? Sin saber todo esto, entró y los toqué a los dos. Obviamente. Es que son adorables. Para los que piensan mal del adiestramiento, ¿no? Hay una mala prensa del adiestrar perros. Sí. ¿Por qué no tiene que tener mala prensa el buen adiestramiento de perros? Nosotros intentamos siempre adiestrar, primero, mediante el reforzamiento positivo, y segundo, volviendo todo una intención de juego. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, entrenamos perros de asistencia para personas con movilidad reducida, y por otro lado, entrenamos para chicos con autismo. Tómate. No sabes lo que yo me estoy controlando en este momento. O sea, porque además, la cara con la que te pide. Yo creo que ya me vio que tengo, sí, sí. Es comprador. Bueno, en el caso de, por ejemplo, las personas... En el caso de, por ejemplo, las personas con movilidad reducida, una de las tantas habilidades que tienen es abrir una puerta, y nosotros no lo volvemos un trabajo que sea tedioso para ellos, sino que es por medio de una soga, que es algo que ellos tienen en realidad como juego también, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, siempre nos van a ver con la riñonera y reforzándolo positivamente, ¿no? Retándolo o... Nada. O haciendo algo que a él le pueda molestar, digamos. Claro. En este caso, tenemos esta raza, pero ¿qué otras razas son buenas para el adiestramiento y tratamiento? Siempre, en nuestro caso, entrenamos labradores y golden retrievers. Aparte de una... ¿Logran a calmar a un golden retriever? Ah, de distancia son magas. O sea, se ha logrado en algunos casos, se ha logrado. Sí, entrenamos ellos. La verdad que, en el caso particular de ellos, tienen un temperamento que ya de por sí es muy bueno, muy amable. Tienen paladar blando, que, por ejemplo, a la hora de traerte, alcanzarte un objeto, hace que no quede absolutamente masticado. Claro, total. Tómate junto. O sea, y si yo tengo, por ejemplo, en mi casa, bueno, tengo un animal rescatado y otro que no, bueno, es un rodeciano, que heredé de un novio que me dejó para que lo mantenga, pero básicamente soy rescatido. O sea, me gustan los perros que puedo rescatar. ¿Se pueden adiestrar esos perros? Todos los perros son susceptibles de aprender. Lo que hay que evaluar es el individuo. Lo que pasa es que hay determinadas características de su funcionalidad y de su genética que tenemos que entender para el trabajo que van a hacer. Es como si yo, que mide un metro sesenta, quisiera ser jugadora de básquet. Claro. O quisiera, si no tuviera una visión excelente, 100-100, ser aviadora. O ser tiro. Hay cuestiones genéticas que aportan a la función que van a cumplir. Son perros de trabajo. Entonces, hay razas que el hombre ha construido a lo largo de los siglos que favorecen a eso. Eso no significa que, por ejemplo, para terapia, que es un trabajo un poco más light, por decirlo de alguna manera, sí puede haber individuos que no tengan raza, pero nosotros en un perro mestizo no sabemos qué carga genética tiene. Claro. Y si no es un cachorro, no sabemos su historia. Entonces, por ahí uno, no sé, levanta una mano y el perro se asusta porque no sabemos... Porque ha sido golpeado. Bueno, me pasó el otro día queriendo acariciar a un perro en la calle que, sí, después noté que tenía un golpe en la cabeza. Evidentemente, era un perro golpeado, ¿no? Claramente. Entonces, para esto que es tan específico, se buscan determinadas características en el ejemplar. Y no significa que todos los labradores van a ser funcionales. Hay que evaluar el individuo y construirlo con su crianza. ¿Siempre se los adiestra desde pequeños o se puede adiestrar un perro más adulto? Porque yo tengo un labrador en casa, por ejemplo, lo quiero adiestrar. La verdad que creo que los perros pueden aprender en todo su proceso. Nosotros aprovechamos al máximo, lo explotamos desde... Obviamente, respetamos el momento en el que comparten con la madre y arrancamos a los 60 días que ya entran en lo que se llaman las familias de socialización. Que en nuestro caso particular, las familias de socialización son cualquier familia, no necesariamente tiene que estar ligada a la discapacidad, que básicamente se comprometa con el entrenamiento y con la socialización del perro. Mirá que es loco, porque vamos a hablar hoy también de una madre que es madre, digamos, en tránsito de niños para ser adoptados. Y un poco es eso, ¿no? Un hogar en tránsito para luego... Para cumplir un fin. Exactamente. Lupi. Sí, Margarita y Emilia, les quería preguntar si nos pueden contar algún caso de algún niño o alguna niña que haya mejorado su calidad de vida a partir de las terapias con los perritos. Alguien que esté dentro del espectro autista también, porque también venimos aprendiendo cómo se diagnostica y también hay diferentes maneras de expresar ese diagnóstico. Así que tampoco estaba tan difundido. Tal vez puede ser además, les sumo a este ejemplo, la pregunta de qué tan complementario es sumarle este tipo de terapia a un tratamiento que podría llegar a ser, no sé si de por vida, ustedes sabrán mejor. A ver, nosotros hoy entendemos en el paradigma de la condición del espectro autista que hay determinados signos de la condición que pueden ir desapareciendo. Entonces no hablamos por ahí de un diagnóstico fijo, etiquetante eternamente, sino que son situaciones o signos dentro de la condición que pueden ir desapareciendo. Que de hecho esto nosotros lo hemos observado en estos 10 años de trabajo con la entrega de nuestros perros de asistencia. Muchos niños dentro de la condición presentan comportamientos de fuga en la vía pública. Hay mucha estimulación. Claro, los desordena. Claro, les llama mucho la atención los sonidos, los ruidos. Y van hacia por un estímulo sin respetar por ahí la consigna del papá que les diga que se queden, los llame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño va a por ello y sale corriendo. Y el padre entra en una situación de estrés porque puede pasar que lo pise un auto, si pase algo terrible. Nosotros con nuestro trabajo lo que hacemos es extinguir esas conductas de fuga porque el niño va con un cinturón, un arnés, perdón, una correa extensible al chaleco del perro como se ve justo en el video en este momento. Y cuando el niño se quiere escapar, se quiere ir porque algo le llamó la atención, no puede. No puede una vez, no puede dos, no puede tres y deja de hacerlo. Entonces, esta fuga empieza a desaparecer en los entornos de la vía pública y las familias pueden tener una vida social más inclusiva porque pueden decir puedo ir a acompañar al otro hermano al partido de fútbol. Es espectacular, es espectacular lo que estás contando. Ahora, digamos, quiero saber el sistema, ¿no? Cómo funciona el sistema. Yo tengo un chiquito con un trastorno del espectro autista, me acerco a ustedes y a partir de ahí, ¿cómo funciona? Bueno, lo que hacemos es evaluar a cada familia. Primero vemos si quieren terapia, ¿sí? Bueno, nosotros en nuestro centro brindamos terapia, somos un equipo de profesionales de la salud y hay niños que quizás no necesiten por suerte tener un perro de asistencia, ¿sí? Con una terapia donde vamos a mejorar su calidad de vida y el acceso a distintas situaciones pueden relacionarse con los perros en general de esa manera. Y si no, si vemos que tienen la necesidad de tener un perro de asistencia, tenemos que entrevistarlo a la familia, entender las condiciones de ese niño para entender si nuestro trabajo lo va a poder ayudar. Entonces, las familias lo que hacen es aplicar vía mail, nos envían un mail, llenan un formulario donde está la información mínima que tenemos que tener para ver si podemos avanzar con la aplicación y hacemos entrevistas. Perfecto. Ahora, sí, hay que adjudicar un perro de tratamiento para que viva con esa familia. El perro, lo voy a decir crudamente, ¿se compra? No, tenemos tres programas. Perfecto. Un programa gratuito, ¿sí? Donde la familia lo único que abona es un curso para que los entrenadores que durante dos años trabajaron con el perro, ¿sí? Puedan recibir algo a cambio de eso. Me parece genial. Bien, pero el perro que tiene un valor económico altísimo en ese programa se da de manera gratis, gratuita. Luego tenemos un programa donde la familia puede buscar un sponsor, ¿sí? Una empresa para que nosotros podamos costear nuestro trabajo, porque nosotros somos una ONG, ¿sí? Y entonces tenemos que seguir existiendo y seguir haciendo nuestra labor. Necesitamos, lamentablemente, como vos decís, plata. Sí. ¿Sí? Y después tenemos un programa donde la familia puede, porque tiene el recurso, hacer una donación a la asociación. Pero los perros siempre se entregan en comodato. Son de la asociación. Son de la asociación. Perfecto. No se venden los perros. Perfecto. Dani. Adiós. ¡Gracias!